Bienvenidos a Lanzarote Emprende, un espacio en el que le solemos hablar de ideas de negocio y también muchas veces de la capacidad del emprendedor hacia dos términos que hoy vamos a ejemplificar con nuestra invitada, el reciclaje y también la posibilidad de reinventarse. Dicen muchos que hay que educar para la vida y a lo largo de toda la vida y en cuestiones empresariales también ocurre algo parecido. Vamos a charlar con Lola Amares que es la dueña de una panadería artesanal que pueden encontrar ustedes en la rocoba muy especial, se llama Amásalo. Lola, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, Amásalo es un nombre además que tiene una anécdota detrás, ¿verdad? ¿Cuál sería? Sí, bueno, la panadería no tenía nombre y entonces hicimos un concurso entre nuestros clientes y al final pues hubo una persona que dijo Amásalo porque hacéis el pan con amor, Sa porque Salva es mi pareja y lo de Lola. Entonces pues como lo reúne todo y es el espíritu de la panadería pues ahí se quedó, Amásalo. Es un proyecto abierto al cliente, muy participativo y ustedes siempre buscan ese feedback, ¿no? Ese contacto directo con el cliente. ¿Este está siendo precisamente la razón del éxito? Pues es posible porque, claro, hacemos un pan personalizado y entonces eso, aunque en un principio pueda chocar un poco, pues hay mucha gente que es que lo necesita, pues yo que sé, porque quiere pan sin sal, porque quiere pan de una harina especial o porque necesita más fibra y quiere que le echemos pues lino. Entonces pues yo estoy abierta pues a amasar lo que me digan y además lo prefiero porque en vez de decir ¿y qué amaso para mañana? Pues no, yo sé, mira, pues para tal persona quiere esto, esto, esto y hago unos cuantos más de cada uno pues para el que venga y pase por allí. Así que sería casi un pan por encargo. Un poco sí. Vamos a hablar de cómo se inicia en este caso Lola Mares en ese papel de empresaria porque tú antes eras arquitecta. ¿Y por qué ese cambio, ese viraje? Bueno, a ver, arquitecta no es que haya dejado de serlo, sino que bueno, pues llegó la crisis y el último año o así pues realmente trabajaba para cubrir gastos. Y bueno, pues yo soy una persona activa y necesito estar ocupada, no solo ahí mínimamente, pasando el día, haciendo poquita cosa. Y bueno, entonces decidí pues vender la oficina y lo poquito que hacía lo podía hacer en casa y buscar otras alternativas. Y bueno, en eso estuve casi cuatro años porque yo buscaba algo en lo que yo me implicara. O sea, igual que el tema arquitectura, a mí no me importaba trabajar 24 horas si era necesario, pues algo similar. Y bueno, pues también es verdad que como llegó la crisis no era fácil decir invierto en tal y sé que lo veía de algún modo ahí recuperando. Entonces estuve como, pues un poco así, sin saber qué hacer. Mirando el abismo casi cuatro años, ¿no? Sí. ¿Y qué otras ideas se te pasaron por la cabeza? De todo. Bueno, lo primero que hice fue me fui con la Cámara de Comercio a Cabo Verde pensando en seguir trabajando de arquitecta. Y sí, allí tenía trabajo, pero claro, yo iba con la idea de quedarme en Lanzarote y trabajar como con un pie en cada sitio, pero vi que eso no era real. Entonces cuando vi que para seguir trabajando de arquitecta me tenía que mudar, pues como que dije, bueno, vamos a buscar algo en Lanzarote. Entonces, mientras tanto, pues por conocidos, estuve trabajando pues de recepcionista en aparta hoteles, cubriendo vacaciones. Estuve trabajando en una tienda de alquiler de motos y de bicis porque la llevan una pareja de irlandeses y se fueron, se van de vacaciones a Irlanda y contaban conmigo para que le llevara a la tienda. Y bueno, entre todas esas cosas también estaba mirando pues qué podía hacer. Pero ahí me di cuenta. Primero, no quería volver a... porque a mí mi profesión me gusta mucho, pero al final la cosa había degenerado un poco y yo me sentí un poco una máquina de hacer dinero y ahí no me sentía cómoda. Entonces, lo que no quería era volver a caer en eso. Quería volver a caer como al principio de cuando ya hacía las cosas, pues con otro ritmo y de otra manera. Así que por eso pensaste casi en una empresa pequeñita, porque no deja de ser una panadería en la que ahora mismo estás tú sola, recibiendo esos encargos de los clientes y personalizando al máximo el producto. Pero al fin y al cabo es una elaboración artesanal completa de ese pan, que por cierto tenemos aquí una muestra de lo que Lola es capaz de hacer y en este caso preguntarte si este pan artesanal realmente tiene mercado en la isla de Lanzarote, porque muchas veces estamos acostumbrados a pagar muy poco por el pan, ¿no? Casi nos importa más el precio que la calidad. Sí, bueno, por ahí tengo que empezar que mi pareja tiene un bar y para mí no supuso una inversión, sino que fue cuando yo empecé a tener tiempo empecé a hacer mi pan en casa para mí porque yo sí que encontraba que quería... nosotros somos muy paneros de comer mucho pan y no encontraba el pan como me gusta. Total, que como tenía tiempo pues me puse a hacer pan y al surgir la posibilidad, o sea, bueno, cuando yo empecé a salir en agosto del año pasado con esta persona, pues claro, ya la cosa era como, pues cuando el bar cierra yo puedo usarlo y puedo ir probando y sabes que fue una cosa un poco que surgió, que se fue gestando, pero que no fue de esto de repente decir, tengo que yo qué sé, pues buscar un sitio, buscar una maquinaria, sabes que fue poquito a poco. Entonces fue ir probando, ir vendiendo, ir viendo si se aceptaba y poco a poco ha ido creciendo. Entonces mercado, pues tiene, porque yo el primer mes cubría gastos de harina, de todo lo que... de agua, de lo que yo necesitaba, los moldes, tal, y poco a poco he ido generando ingresos, sabes que cada mes es un pelín, pues mayor. Así que sí ha ido uniendo eslabón tras eslabón generando esa cadena clientelar, ¿no? En este caso hay un boom en la isla de Lanzarote, porque estamos viendo hasta en las gasolineras se vende pan, también muchas panaderías que aparece con la nomenclatura artesanal, pero no sabemos hasta qué punto realmente elaboran el pan desde cero. En el caso de Amásalo, sí pueden ustedes garantizar que es un producto 100% made in Lanzarote, ¿no? Sí, made in Lanzarote y que solo lleva agua, harina, sal, masa madre y en ocasiones algo de levadura. Y eso no solo se lo digo yo a mis clientes, sino que además les ofrezco la posibilidad de venir a amasar conmigo un sábado al mes. Y bueno, tiene un éxito. Y bueno, aparte la ilusión de la gente cuando ve que con sus propias manos y tampoco con mucho esfuerzo, es más un tema de tiempo, de dejar que el pan haga su trabajo solo, pues luego se llevan su pan a casa y se nota que sí, vaya, que no hay, que es hecho aquí y que no hay nada más. ¿Valoran los lanzaroteños o los residentes en Lanzarote el pan? Yo creo que la gente que se preocupa por su alimentación valora el pan. De hecho, cada vez hay como más gente interesada en comer sano, en comer ecológico, en comer productos de aquí. ¿Sabes? Que aunque a lo mejor no sean tan, yo que sé, un tomate tan rojo y tan perfecto como el del supermercado, pues si buscas que vuelve a oler a tomate mi despensa, ¿no? Vuelve a saber un tomate realmente pues con un montón de matices. Y sí que hay bastante gente interesada. Sí, porque muchas veces hablamos, ¿no? En el mundo empresarial de dos posibilidades. O generar la necesidad o en este caso responder a una demanda ya creciente. En el caso de las panaderías artesanales, ¿cómo crees que ha sido el proceso? ¿Existe esa demanda, esa preocupación también por encontrar un buen producto? Porque el pan, y al fin y al cabo, es un básico de nuestra alimentación. Sí, hay mucha gente que había probado hacer el pan en casa. Porque yo ahora, claro, mis clientes me van diciendo, no, es que a mí no me sube, no, es que yo con la masa madre no lo he conseguido. Entonces sí que hay gente preocupada, pero sí que es verdad que es una minoría. Aunque yo creo que tiene que ver con el ritmo de vida, que me llevamos tan deprisa. Porque yo cuando antes no tenía tiempo más que para trabajar, pues iba al súper y compraba de todo. Pero no porque pensara que allí estuviera lo mejor, sino porque realmente necesitas un sitio que te suministre todo. Y tampoco piensas a lo mejor mucho en calidad, hasta que surge un problema. Entonces sí que hay gente que a lo mejor por un tema médico, pues me busca. O porque ya empieza a estar concienciado por algo que de repente en su vida ha dicho, bueno, pues a lo mejor si como de otra manera, pues me siento de otra manera. Porque al final lo que comemos forma parte de nosotros. Es que parece una tontería, pero efectivamente en la isla de Nazarote llega a ser complicado encontrar, por ejemplo, pan sin sal para aquellas personas hipertensas, ¿no? Los diabéticos que también necesitan o los que no pueden tomar gluten y los celíacos necesitan también su particular ración de pan. Algunos están cansados de ir a los herbolarios y gastar mucho dinero en esto. Bueno, ¿cómo eres de competitiva en relación con la competencia? No compito en precio, porque las harinas, las harinas de espelta, de camud, que son integrales, ecológicas, son muy caras. Yo lo que compito es en sabor, en olor y en que se llevan el pan caliente. En producto. ¿Qué diferencia hay entre el pan de ahora y el pan de antes? Bueno, básicamente, ahí hay dos diferencias. Una, que en España estábamos acostumbrados al pan blanco y ahora ya cada vez hay más tendencia a pan integral. Y otra, que bueno, pues la profesión de panadero es dura. Y ha habido, bueno, la industria química ha ido intentando buscar la manera de amasar menos, por ejemplo, congelando más hasta... Vale. Entonces, hay dos tipos de panes. Bueno, de hecho es que hay un pan al que yo no llamaría pan. O sea, el pan que viene precongelado no es pan. Porque, claro, yo también lo pensé. Yo ahora mismo trabajo todos los días de la semana. Porque el sábado por la mañana abro, por la tarde no tengo que amasar, pero el domingo por la tarde amaso. Claro, yo dije, bueno, si yo pudiera congelar mi masa, pues por lo menos tendría un fin de semana entero o un día entre semana. Entonces, me puse a investigar y a probar. ¿Qué pasa? Que si tú al pan solo le echas agua, harina y sal, cuando lo congelas, pasa como, yo que sé, algunas verduras. El tomate, por ejemplo, tú lo congelas y luego cuando lo descongelas, aquello pues no es un tomate. Ha cambiado como la estructura, se desmorona. Y al pan le pasa lo mismo. O sea, el pan una vez horneado lo puedes congelar sin problema. Pero la masa, cuando tú la descongelas, se hunde y esa ya no sube. Entonces, claro, yo cuando vi eso dije, ¿y cómo pueden vender pan precongelado que luego horneas? Entonces, me puse a investigar y es a base de echarle grasa. Claro, entonces el pan que era un tema sano, que nos daba energía sana, o sea, que las calorías del pan no llevan grasa porque son carbohidratos. De repente, si lo compramos precongelado, ya no sabemos lo que estamos comiendo. Es un nutriente que dicen los dietistas vacío, no nos aporta nada. O sea, grasas, pero grasas, claro, que no le van a echar aceite virgen de oliva extra para venderte un panito así a 10 céntimos. ¿Sabes? Pues de palma, de palmiste, pues cosas que realmente no es lo que creemos cuando estamos comprando pan. Entonces, yo distinguiría eso. El pan que, por ejemplo, se hace lanzarote en las panaderías típicas, que sigue siendo agua, harina y sal, y a lo mejor le echan algún mejorante, y el pan que viene precongelado. Bueno, Lola, también antes has hablado de esa relación que existe, que es un win-to-win, es decir, un gana-gana, entre la panadería artesanal Amásalo y también el restaurante o el bar, cafetería, que está ubicado en La Recoba. Pero en este caso, no sé si te has planteado la posibilidad de llegar a líneas de cooperación con los restaurantes. ¿Hasta qué punto es importante que ellos den valor también al pan como un producto más? Es decir, como un valor añadido a lo que viene a ser todo el menú gastronómico, porque a veces parece, bueno, que es como el malo de la película, ¿no? El pan casi nadie lo quiere y no se le da importancia. Sí, no, eso sería muy interesante. De hecho, hay más cafeterías de la zona que vienen a encargarme ya pan, porque ya hay clientes que se lo piden. A lo mejor cuando comen un bocadillito a media mañana, pues ya le piden un panito que, oye, no tendrás por casualidad de espelta. Y entonces, pues ya me han venido a buscar, ¿sabes? O sea, que eso es una vía que es muy interesante. Y luego yo estoy pensando en que, bueno, a mí me gusta lo natural en general, ¿no? Entonces, en hacer alguna promoción, pues con panes redonditos, pues uno con tinta de calamar que sea negro para acompañar un pescado. Otro, pues con cúrcuma para acompañar un pollo al curry. Otro, pues no sé, con higos de estos indios que se pondrá rojo, pues para acompañar una ensalada y presentárselo a algún restaurante. Es que tenga como una cestita, ¿no?, llamativa y que la gente, pues también lo vaya valorando. El pan, por lo tanto, conlleva también una innovación. Es decir, se puede seguir creciendo en cuanto al concepto de panadería artesanal, ¿no?, y a los productos que se puedan ofrecer a los clientes. ¿Qué es lo más raro ahora mismo que estás haciendo? Pues lo más raro es, por ejemplo, el pan de centeno, que parece algo que todo el mundo dice, pues si pan de centeno venden en todas partes, pero si tú haces pan con solo centeno, que bueno, es un pan que tengo ahí, pues cuando lo abres ves que todo es distinto. Realmente, además, es un cereal que no se amasa, que solo se mezcla, que es como, tiene plasticidad. Y, bueno, es mi pan estrella, pero por otro lado también es el pan más raro. Antes hablabas de causa-efecto, casi empíricamente has ido aprendiendo, haciendo, ¿no?, pero ¿cuáles han sido también tus fuentes de inspiración? ¿Ha habido formación? Te gustaría subirte también al carro de la moda y de la nueva tendencia del pan, porque hay muchos países que son referentes, como el caso, por ejemplo, de Francia, el caso de Bélgica, también España está un poco en esa senda, y hay muchas panaderías que se están especializando precisamente en ofrecer este pan de alta calidad, casi gourmet, y sobre todo en seguir innovando, ¿no? ¿Te apetece esa línea de formación? Sí, yo ahora mismo me encantaría poder formarme. En cuanto que tengo oportunidad, pues, quiero ir a formarme y también a la feria de panadería, pastelería, que suele haber en Madrid en marzo, porque ahí también, pues, coincides con un montón de gente, también de todos los sectores del pan, pero también de la gente que le preocupa el seguir haciendo pan, pues, con ingredientes básicos. Realmente, el motor mío fue un poco, pues, mi interés y mis ganas de seguir practicando con algo que había empezado a hacer y en lo que creía, y luego, pues, empecé a preguntar y hubo un amigo que dijo, ah, si yo fui a un curso a Barcelona, yo te enseño. Y entonces, pues, nada, quedamos un día, él me enseñó así un poco lo que sabía, y luego ya es amasar a diario. Ahí ha sido realmente mi aprendizaje. Lola, ¿haces co-working con otros emprendedores o empresarios, no solamente de este segmento? Porque muchas veces el co-working no se hace sobre lo que uno presta servicio. Es necesario, a veces, entrelazar la profesionalidad, el buen hacer de otras personas en otros ámbitos, también, pues, para sacarle provecho al producto. Por ejemplo, alguien que sea especialista en redes sociales para difundir el producto en marketing, en publicidad. No sé, ¿haces ese co-working con otros empresarios? Realmente, tengo clientes que confían y creen en mí más que yo, y que ese tipo de cosas como que me vienen, ¿no? Como que, oye, pues, ¿por qué no...? No sé, se empeñan. Hace roscón de reyes. Y yo, roscón de reyes. Sí, 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 tal, nada, pues, empeñan, tal, luego me lo publican. Y así me ha pasado con varias cosas. Y lo único así que hago con quien coopero es con un grupo de consumo de productos ecológicos de Lanzarote, que, bueno, nos juntamos un montón de gente interesados en consumir cosas de aquí, a ser posible directamente del agricultor, y ahí también entran mis panes. Y es un poco... Así que se parte de una cooperativa prácticamente, de unas interesadas, motivadas en poner en valor el producto ecológico. Una pregunta obligada, ¿el pan engorda? A ver, lo único que no engorda es el agua, eso no tiene calorías. Todos los demás tienen calorías. Entonces, el tema es, si yo me como 100 gramos de pan, que tiene X calorías, y me sacio, eso engorda menos que si yo me como 100 gramos, pues, no sé, de un donut, y no me sacio y necesito comerme otro, pues, para saciarme. Entonces, ahí es un equilibrio entre que lo que comas te sacie y te alimente, y no necesites comer más, 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 sino que te quede satisfecho. Entonces, yo creo que el pan engorda. Lola, ¿el pan puede ser un producto turístico? Estamos ya un poco en la recta final de la entrevista y preguntas más o menos rápidas y directas, ¿no? Porque estamos hablando de souvenirs como el vino, del aceite de oliva, que pronto vamos a recoger ese primer producto. Y de muchas cosas vinculadas al sector primario y el pan, al fin y al cabo, ¿también puede ser un producto exportable o no? Exportable no, porque yo creo que se debe consumir en el día. Pero muchos cruceristas que pasan, y ellos tienen todo incluido en el crucero, pues, comen, ¿sabes? Una pulguita porque le llama la atención, pues, ver las aceitunas o ver los frutos secos o, bueno, también algo bizcochón, porque ofrecer algo dulce, pues, el típico bizcochón de toda la vida, solo que con harina integral y cuando los turistas lo ven, pues, prueban. O sea, es que yo creo que el tema gastronómico, cualquier cosa que te ofrezcas y que parezca como hecha en el sitio, a un turista le interesa. ¿Cómo es, en este caso, el tipo de cliente que pasa por Amásalo? Pues son eso, muchos cruceristas que pasan y que van a ver el edificio del ayuntamiento, la gente que trabaja, pues, en la policía, hacienda, el ayuntamiento, por allí cerca, y luego gente que se va enterando, que poco a poco, porque yo compro las harinas en los herbolarios, y entonces, pues, cuando van a pedir pan, mucha gente, bueno, hay dos herbolarios en concreto con los que colaboro, pues, le dicen, ah, pues, mira, puedes ir allí a la recoba a comprar el pan. Entonces, pues, poco a poco. Bueno, pues, por de pronto, el boca a boca, ¿no? Sí. También otra cuestión que nos interesa, sobre todo, para conocer los retos de futuro que se marca Lola Mares, porque hemos hablado antes de abrir el negocio a los clientes y, sobre todo, potenciar lo que vienen a ser servicios adicionales, en este caso, esos talleres que empezaron para adultos y se han convertido casi en el entretenimiento de los más pequeños. ¿Qué más cosas plantea Lola Mares para fidelizar con los compradores? Es que yo lo único que les planteo, básicamente, es que amasen ellos, ¿sabes? Que no es una cosa así que yo tenga como una visión, sino que el trato tú a tú y de que ellos me cuenten y yo les voy contando, pues, hace que, mira, pues, te dejo masa madre y pruebas. Y ya corriendo te llaman, oye, creo que le he echado demasiado, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues, eso es un poco lo que va fidelizando. Tú también haces, por cierto, me han comentado, masas de pizza. Sí. Y esto está generando cierta adicción también entre los que les encanta este producto. Y, además, se lo pueden hacer en casa porque ahora se lleva mucho esto de hazlo tú mismo. Entonces, se combinan un poco, pues, la necesidad o el gusto que pueda tener el cliente con este extra. ¿Cómo ayuda la Cámara de Comercio, por ejemplo, a la hora de iniciar el emprendimiento, lo que viene a ser ese proceso también administrativo, burocrático y, sobre todo, a posteriori, ¿no? En las lagunas, en las dudas que puedan ir surgiendo. Pues, yo, la verdad, es que siempre he tenido las puertas abiertas. Cuando he tenido alguna duda he ido a preguntar enseguida, pues, mira, te damos una cita. Y, bueno, fui, pues, porque el tema normativa de panadería y todo eso, pues, era totalmente desconocido para mí. Y fui a informarme, porque a mí me gusta saber un poco, pues, todas las cosas que hay que cumplir y que tienen que ver con el negocio. Y, entonces, pues, nada, me atendí una persona que se había preparado todo lo que yo necesitaba, que me cubrió todas las lagunas. Y que, bueno, por lo menos te sientes respaldado. Es que, ante cualquier cosa, pues, no es solo, yo que sé, buscar a ver en el real decreto en qué artículo encuentro algo, sino que te dicen apartado tal, tal, tal. Y luego, además, me lo mandaron por e-mail, todo lo que habíamos hablado. O sea, es que en cualquier momento que necesito que no me acuerde, lo tengo ahí. Pues, Lola, nos vamos a quedar con esos mensajes en positivo. Reciclarse o morir, que pueden pensar muchos, y, sobre todo, reciclarse para entretenerse, ¿no?, y poner en marcha un proyecto que nace de un hobby, de un interés personal y que, al final, se está convirtiendo en una salida profesional. Gracias, Lola, por habernos acompañado en Lanzarote Emprende y esperemos que, a partir de ahora, Amásalo esté en boca de muchos lanzaroteños. Muchas gracias. A ustedes decirles que volvemos ya la próxima semana a partir del lunes. Hemos cambiado el horario, es decir, hemos aumentado las veces que ustedes pueden ver este programa a partir de las cuatro y media todos los lunes. Estamos aquí, en Ancelot Televisión. Adiós. Hemos cambiado el horario, es decir, hemos cambiado las veces que ustedes pueden ver este programa a partir de las cuatro y media todos los lunes. Hemos cambiado el horario, es decir, hemos cambiado las veces que ustedes pueden ver este programa a partir de las cuatro y media todos los lunes.